Hola amigos sabrosos soy yo su tío de Streamplay y pues hoy quiero dedicarles un video de un versus de que es mejor ahorita que estamos teniendo pues el regreso de la archipiélago de la mazana dorada y vamos a tener la oportunidad de tener a Kazuha y a Klee entonces hoy quiero dedicar un análisis de que personaje te conviene más si es una Klee o un Kazuha porque de nuevo uno puede decir que X personaje es mejor y X personaje es peor pero esto puede depender según tus gustos y lo que tu quieras ya saben que yo siempre digo que si hay que aprender de metagaming de como levelear que personajes te convienen pero también tienes que tener un equilibrio de saber que personajes te gustan entonces de eso vamos a dejar el video de hoy de analizando de como funcionan los dos personajes y al final cual personaje es al que verdaderamente te conviene viejo puercoso empecemos primero con el doble banner que tenemos de nuestra niña terrorista favorita que es esta de Klee ahí está tenemos un viejo sabroso que prefiere una Kiki gracias gracias viejo sabroso ahí está en este caso Klee es un personaje DPS 5 estrellas de elemento piro es un amor es ternura cuando jugaste la archipiélago de la mazana dorada es Klee es como la hija que siempre quisiera haber tenido o mi sobrino o mi prima o lo que sea o hermanita menor la amo es una ternura enorme pero aquí venimos a hablar de sus ventajas de nuevo Klee es un personaje que en cierta manera puede funcionar muy bien con el daño en área piro y en este caso cuando apareció el primer banner de Klee wow lo rompió rompió el banner de Klee pero después cuando apareció su rerón en el archipiélago de la mazana dorada como que no le fue tan bien a nuestra pequeña niña terrorista en este caso pues por las habilidades que tenemos de ellas o las siguientes en este caso su habilidad elemental es que tira este dodoco bueno esta cosita que arroja las bombitas y pues es una habilidad bonita kawaii es una habilidad de daño en área y tira como estas pequeñas granadas que hacen daño a quienes choquen con ella kasua mi querido pollo rico vas por kasua ya que te arruina la vida del querido lomito pero gracias gracias bueno hombre que bueno que me hiciste tu opinión entonces de nuevo la habilidad elemental está bonita pero te sirve si la combinas en mi caso yo recomiendo un personaje de elemento anemo como un kasua o un canon para que absorba todas las granadas y exploten en el caso de la ulti tira como esta pequeña bomba nuclear que vamos a ver osea que empieza a tirar este super ataque que esta kawaii y que amplifica el daño en área osea que esta generando estos rayos laser que generan daño adicional de nuevo como se dan cuenta Klee no es tanto como de un daño en poco tiempo sino que hace daño en área y en una manera constante yo siento mas a Klee como una carry como un personaje que hace mucho daño en poco tiempo porque sus bombas son constantes y están bien kawaiis en este caso como yo te recomendaría Klee si tu no tienes ningún DPS piro y te urge un DPS piro 5 estrellas yo te diría que Klee es tu mejor opción ahorita a corto plazo tal vez te puedes esperar por un ajustado pero si te urge en estos momentos un DPS piro 5 estrellas pues la pequeña loli terrorista Klee en verdad es una opción que te podría interesar ahora vamos con nuestro inmigrante ilegal favorito que es nuestro cazuelas aquí pasó algo extraño si Klee y su primer banner fue super exitoso el primer banner de cazuelas fue un asco le fue horrible y eso que fue nuestro primer personaje de Inazuma y le fue muy muy mal muchos dijeron le tiraron tierra que era bien cutra que era una basura y la verdad yo tiré por él simplemente porque se veía bien cool pero vamos a hablar realmente de Kazuha como funciona en las cosas cool el primer error que la gente comete con Kazuha es que lo consideran un sub DPS y en cierta manera es cierto él es un muy buen sub DPS pero realmente lo que hace especial a Kazuha es que irradia muchos daños elementales en el ambiente también sirve bastante para pues disminuir las defensas de los enemigos entonces Kazuha es un buen embler en general es decir Kazuha más que brillar en hacer daño brilla mucho en disminuir las defensas de los enemigos y eso es super útil porque no importa que elemento tenga tu personaje siempre te va a ser útil que tus enemigos tengan defensas disminuidas entonces eso es algo bien cool además de que también su habilidad elemental ayuda a succionar a los enemigos entonces cuántas veces ha tocado que haces un daño que empuja a los enemigos y ya los mandaste a todos lados y después ya no los puedes golpear en área entonces lo bueno de Kazuha es que los junta y después pasas a otro personaje que hace daño en área y como ya están todos juntos les empiezas a soltar sus madrazos bien ricolinos algo también bonito de la habilidad elemental de Kazuha es que te sirve para desplazarte es muy útil tener a Kazuha cuando vas explorando y esos saltitos te ayudan a poder planear por más tiempo entonces en general es una habilidad muy buena ayudas a generar daño elemental y Kazuha es fácil de buildear porque con Kazuha simplemente que lo aumentes el bonus de daño en emo la maestría elemental y tal vez la recarga de energía ya hiciste un Kazuha magnífico con que le subas toda la maestría elemental posible Kazuha está riquitix ahora con la habilidad elemental bueno con la ulti de Kazuha me encanta este daño en área es magnífico yo he dicho que Kazuha me encanta por eso porque no solamente estás haciendo daño en área sino que si hay algún elemento en el ambiente lo absorbe a veces es un poco complicado porque cuando te enfrentas a enemigos elementales hay veces que absorbe el elemento de ese enemigo y tú dices no es que yo quería que absorbiera no sé el piro y absorbió por ejemplo el crío de los slimes pero realmente puedes hacer mucho daño en área por ejemplo a mí me sirve mucho Kazuha porque yo necesito daño en área hidro entonces hago que Kazuha haga daño en área hidro cuando hago una mona que tira una habilidad elemental entonces como ya hay daño en área hidro en el ambiente puedo hacer congelados bien cool entonces eso es lo que me gusta mucho aquí me dice este de Let's en pleno video que le salude claro que sí Let's que te mando un saludito porque recuerden que estos videos son grabados en los streams de Tutti de Streamplay que yo he streameo todos los martes, jueves, viernes y domingos en Twitch pero ya dejando el comercial avancemos ahora sí ya que vimos las habilidades de los dos personajes de Klee y Kazuha aquí la pregunta es ¿cuál es mejor? aquí en este caso hay una desventaja grave para Klee y es la siguiente y el problema más grave que yo veo con Klee es que ya tenemos un personaje equivalente a ella que es el 4 estrellas y es Yoimi pero Janfei pero Yoimi es que estoy enamorado perdóneme waifus piro todas son tablas para mí pero aquí en caso es el problema que yo veo con Klee es que ya tenemos a Janfei y Janfei es en cierto grado una Klee 4 estrellas y si tienes una Janfei C6 puedes tener resultados un poco similares a los de Klee un poco no es lo mismo pero un poco similares entonces por lo tanto si ya tienes una Janfei muy constelanciada ya al borde del C6 yo diría que quizá no te convendría hablando en metagaming gastar protos en Klee de nuevo Klee me encanta es un amor es una ternura pero realmente como yo ya tengo a Janfei C6 y en mi caso personal no me veo en la necesidad de tener una Klee pero ya hablando realmente cuál es el mejor personaje entre estos dos cuál es el que yo más te recomiendo tirar creo que es muy evidente y es este después de Cazuelas Cazuelas es el mejor personaje que podrías tirar en estos momentos yo considero a Kazuha como el personaje menos esquipeable actualmente o sea que si en estos momentos tú pudieras tener todos los banners de todos los personajes yo diría que el último que deberías esquipear es Kazuha Kazuha te sirve por una cantidad casi infinitas de grupos o sea cuántas veces has tenido personajes que son buenarríos que hacen mucho daño que son útiles pero solo te sirven para un equipo o dos en cambio Kazuha te sirve por una cantidad casi infinita de equipos mi problema es que Kazuha es tan bueno que me he vuelto muy dependiente a él es cierto que si ya tienes un Benti o una Sakarosa puedes tener resultados un poco similares a Kazuha pero realmente Kazuha es un personaje imperdible aunque tenemos de nuevo a esta de Sakarosa que es el equivalente al 4-6 de Kazuha aún así Kazuha es muy superior aunque sea un C0 entonces yo te diría ahorra tus protos viejos sabrosos no gastes y prepárate para gastarlo todo por Kazuha y como lo dije en caso de buldeos Kazuha es muy simple solamente aumentale toda la maestría elemental posible y el bonus de daño a Nemo y ya la hiciste dale arma de maestría elemental copa de maestría elemental bueno tal vez copa de bonus de daño a Nemo realmente el reloj de maestría elemental la corona de maestría elemental y que tenga toda la maestría elemental al máximo y con eso ya tienes el Kazuha más poderoso y mamadísimo del universo entonces pues viejos sabrosos esta es meramente mi opinión de cuáles son el personaje que yo más te recomendaría que no debes esquipear realmente Kazuha barra el piso con Klee lo siento pequeña niña terrorista Kazuha es más vital para que tú lo obtengas y tírale por él y bueno viejos sabrosos esto es todo por hoy estás viendo aquí varias miniaturas de mis mejores y más riquísimos gameplays voy a usar a la niña norteña la niña norteña que te mete unos plomazos ahí para que aprendas así que hoy voy a hacer una morra una morra de Sinaloa así que empezamos ve personaje recuerda que tu tío stream play stream todos los martes, jueves, viernes y domingos en Twitch también estamos teniendo los torneos cada domingo aquí de la Relacatetera para que puedas ganarte unas guapísimas bendiciones lunares y muchas protos nos vemos a la próxima viejos sabrosos chao